Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, va a participar en la conferencia política del Partido Socialista que se celebra este fin de semana. Alcalde, muy buenos días. Queríamos preguntarle, esta conferencia política, bueno, hay mucho debate en torno a ella, ¿es una conferencia política de ideas o se está convirtiendo también en una conferencia política de personas, de nombres más concretamente? Bueno, algunos lo que queremos que sea una conferencia de las ideas, de los proyectos del Partido Socialista Obrero Español, de cara de presentarnos ante la sociedad española como un partido de gobierno, donde renueva todo lo que tiene que ver su oferta a los ciudadanos y a las ciudadanas en una reflexión y en un debate abierto, no solamente de militantes, sino también de colectivos ciudadanos que van a participar en la misma. Y desde luego yo voy con la idea a trabajar en esta conferencia, en esa base, ¿no?, de que sea un debate abierto y plural para concebir un proyecto que ilusione a la ciudadanía española ante una situación de crisis económica y de desmantelamiento del estado de bienestar por parte del gobierno del señor Rajoy y del gobierno del Partido Popular. Bien, es legítimo que otros compañeros entiendan otra situación, pero desde luego yo creo que la inmensa mayoría de los participantes en dicha conferencia vamos a trabajar para adaptar también nuestras formas de entender cómo se debe gobernar España. Ayer Felipe González, que es una de las voces más autorizadas del Partido Socialista, hablaba, bueno, mencionaba preguntas de los periodistas que Alfredo Pérez Rubalcaba es una de las cabezas políticas más importantes de España, decía, pero que ahora mismo tiene una crisis de liderazgo. Yo no sé si viniendo de Felipe González una valoración de este tipo puede precipitar procesos en cuanto a la organización interna, elección interna de un candidato en el Partido Socialista. Bueno, yo creo que todos los compañeros y compañeras deberíamos o se debería hacer una reflexión en este sentido al margen de posiciones individuales y posiciones personales. Yo en coherencia con la respuesta que le he dado anteriormente de lo que espero de esta conferencia política del Partido Socialista, creo que hay que cumplir fundamentalmente lo que son los plazos. Ahora lo que toca es adaptar nuestro proyecto, nuestras ideas a una situación de crisis económica, de situación de desempleo, del desmantelamiento del estado de bienestar, dejarnos de individualismos en este caso. Cualquier propuesta es enriquecedora, no cabe la menor duda, pero yo creo que ahora lo que toca es esto. Y lo que esperan de nosotros los ciudadanos y ciudadanas de este país es que cojamos impulso, oxigenemos todo lo que tiene que ver nuestras ideas ante una situación actual, como he dicho anteriormente, política, que donde hay una situación de desempleo de cercano a los 6 millones de ciudadanos españoles, y que yo creo que eso es lo que toca ahora. Yo creo y haría una reflexión y hacería un llamamiento a muchos compañeros y compañeras que tienen también otra idea, que lo que toca o lo que pedimos mucha gente, que estamos al pie de la calle y de lo que nos piden los ciudadanos y ciudadanas, es que ilusionemos y demos un mensaje, que nos preocupemos un poco menos de lo interno y nos preocupemos de lo externo. Y yo creo que eso es fundamentalmente lo que algunos vamos a trabajar y vamos a intentar, lógicamente, dentro de nuestras posibilidades, pues influir que los resultados de esta conferencia vayan en esa dirección. Y Carmen Chacón, que es más tenaz que lista, más lista que tenaz. Bueno, a mí hay una cosa que yo creo que no me gusta entrar en temas individuales. Personalmente no me ha gustado que Carmen Chacón haya salido del Parlamento y haya salido de España. No me ha gustado porque creo que en este momento duro para el partido y una situación complicada y compleja, creo que lo que tenemos que hacer es todos estar trabajando a unas para que el partido vuelva a recuperar esa sintonía con la ciudadanía. A mí me parece que el haber abandonado el Congreso de los Diputados, evidentemente, pues no me ha gustado. A partir de ahí respeto cualquier posición política, siempre es enriquecedora, pero no cabe la menor duda que ahora lo que toca es el hecho de que hablemos de nuestro proyecto. Es decir, yo creo que toca eso. Ya llegará el momento de hablar de otros objetivos, como puedan ser las primarias, puesto que además las primarias están ya decididas. Eso es algo que ya es incuestionable. Están decididas en el Congreso de Sevilla. Que seguramente, si hiciéramos una encuesta entre todos los militantes de este partido y seguramente también dentro de lo que tiene que ver la ciudadanía, pues cada uno tendríamos una fecha en este aspecto. Por lo tanto, alguien tiene que poner un tanto buscando lo mejor para este partido y no cabe la menor duda que esa decisión de la fecha le corresponde al Comité Federal. Y por lo tanto, pues habrá que esperar que el Comité Federal ponga la fecha a través de la propuesta que haga en su momento la Ejecutiva Federal. Hay que cumplir fundamentalmente los ritmos, hay que cumplir los mecanismos que nos hemos dotado. Una vez que yo soy partidario de la decisión que se tomó en Sevilla de convocar unas primarias abiertas a estilo del modelo del Partido Socialista francés, donde puedan participar no solamente los militantes, sino a aquel ciudadano o ciudadana que nos quiera acompañar en un proyecto social de cara a la ciudadanía. Y bueno, pues yo espero y deseo que la conferencia no se convierta en las fechas, ¿no? Porque seguramente, vuelvo a repetir, si hiciéramos una encuesta, cada uno es como esto, como los equipos de fútbol, cada uno tiene, o las selecciones, cada uno tenemos nuestra selección, ya tocará el momento. ¿Qué es lo que está fallando, qué está ocurriendo cuando en España hay una fuerte crisis, grandes recortes del gobierno del Partido Popular, medidas también bastante impopulares en muchos asuntos que está tomando el gobierno? ¿Por qué el Partido Socialista no consigue remontar en intención de voto? Bueno, yo creo que hay muchos factores en este momento, ¿no? Es decir, es el hecho de que el Partido Socialista, pues lógicamente nos tocó gobernar unos momentos muy duros, ¿no? Es verdad que quizás no estuvimos un tanto atentos a lo que se venía con lo que es la crisis económica en ese aspecto, pero lo mismo que tampoco estuvimos atentos nosotros, tampoco estuvo atento el Banco Central Europeo, ni estuvo el Fondo Monetario Internacional, ni estuvieron otros países, ¿no? Fue algo que surgió y que muchos analistas políticos tampoco preveyeron en ese momento. Yo creo que eso todavía tiene un pozo en lo que es la ciudadanía y realmente nos está costando. Pero yo tengo confianza porque el Partido Socialista Obrero Español se ha levantado siempre en los momentos más duros y además hay que trasladar a la ciudadanía que la única alternancia real de gobierno por la izquierda en este país es el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, yo tengo confianza en que el partido recupere esa sintonía con la ciudadanía si somos capaces en esta conferencia de articular un mensaje y un proyecto que vuelva a ilusionar. Después el tema del liderazgo ya tocará. Vale, y para terminar, sé que usted va a participar en algunos de los talleres que están previstos para elaborar esas propuestas políticas de cara al futuro y en esos talleres va a hablar de iniciativas, algunas pioneras que se están haciendo en Fuenlabrada. Resúmanos un poco qué va a trasladar. Bueno, voy a participar en dos áreas de trabajo, por llamarle así, que una es el tema de lo local. Lógicamente de dar la opinión que ya vengo expresando durante mucho tiempo respecto a este riesgo que en este momento hay en nuestro país de que la reforma local que plantea el Gobierno de España sea una regresión y una invasión de las competencias de los ayuntamientos que repercute en la ciudadanía a través de los recortes que plantea en cuanto a competencias a los ayuntamientos en políticas tan importantes como puedan ser los servicios sociales, como pueda ser todo el tema de educación y de aquellas acciones complementarias que algunos ayuntamientos venimos realizando aparte de otros temas que también figuran en esa reforma y que son perjudiciales para lo que es la vida local de nuestro país. Voy a participar en primer lugar en ese panel de trabajo y luego en un segundo que es el tema de buenas prácticas, en este caso en el campo de la educación, donde se nos ha elegido por parte de la dirección del Partido Socialista Obrero Español en cuanto a presentar como modelo alternativo a la derecha aquellos temas que estamos haciendo a nivel local de ayuda a muchísimas familias de Fuenlabrada en temas tan importantes como tienen que ver las becas de material escolar, el libro de texto que ante los recortes del Gobierno de la Comunidad de Madrid o las ayudas a las familias o las ayudas a que tenemos dando a niños y a niñas que en este momento tienen problemas de comedor escolar y también algunos proyectos que quizás a la ciudadanía de Fuenlabrada le pasan inadvertidos pero que son muy importantes. Somos el único municipio que tenemos un propio servicio de atención psicopedagógica a los niños y niñas de Fuenlabrada en el amplio tema de primaria y que atendemos con dificultades escolares acerca de 500 niños y niñas de nuestra ciudad todos los cursos escolares, ¿no? Es decir, así como otra serie de proyectos que venimos realizando y que yo tengo que agradecer, lógicamente, a la dirección del partido que haya elegido Fuenlabrada para presentar esas buenas prácticas de gobierno en el campo de la educación. Muy bien, alcalde, pues muchas gracias y que vaya bien todo en ese congreso político de este fin de semana. Bueno, con ese ánimo de trabajar, vamos.